¡Hola! Hola Comito Estamos acá para abrir Quisimos hacer un solo video con todos los asegurados que han salido esta semana Tenemos el asegurado de la Bundes que ha salido de los partidos amistosos lo tenemos en las dos cuentas el asegurado de la Bundes del DCP que salió hoy y el asegurado de la Liga Saudí para ver si nos sale el bicho Por Romariño fatalista, esa es la idea Vamos a partir la cuenta principal con el asegurado de la Liga Saudí Los Javivi a ver si nos sale el bicho o Talisca o Romariño son los buenos, los otros son todos mediados Dale pupito, dame tu poder Brasil te salga, no? Portugal ¿Rasil? No, ahora quiero todo Ahora si, piensen que puede ser lo bueno Sale Brasil y puede ser Talisca Romariño pero como le sale le sale al final este maldito vamos a abrir entonces ahora el asegurado de la Premier League que estaba de la copa la copa cojones la copa de TOX Bundesliga vamos a abrir vamos a abrir que se asegurado donde esta vamos ahí voy por pito solo pido uno repetido alemán repetido lo tenemos en rojo y ahora vamos a abrir y ahora vamos a abrir el TOX de la Bundes del TSP que salió hoy del asegurado de hoy miércoles vamos que salga algo distinto Bellingham o Kimmich que todos lo tienen y no lo tengo Levan este le sale a todos millones de veces y nosotros no lo teníamos nooo malitos así que ahora nos vamos a la cuenta 2 a la cuenta de Popito a ver que tenemos en estos 2 asegurados de Bundesliga y el asegurado de los árabes volvimos vuelta secundaria de mi Popi vamos a hacer lo mismo vamos a abrir primero el asegurado de la liga árabe buscando a bichote podría quitar un siu para que aparezca bichote ok intentamolo intentamolo un siu para que aparezca bichote 3, 2, 1 siu te imagino que funcione si no no todo un bacti salio todo menos lo que menos se parece a bichote literalmente ya ahora vamos a abrir el asegurado de Bundesliga que Popito se ganó bueno se lo jugué yo en la en la copa que estaba esta semana después de eso abrimos el asegurado del DSP de hoy que eso lo vamos a terminar ahora buscarlo el tote asegurado Bundes ahí está vamos un belinga ok algo bueno Popito alemán nooo Sané es el mismo que me salió a mi vamos a hacer el tote asegurado de acabamos de terminar el DSP el tote asegurado Bundesliga es la cuenta de mi cuenta dinosaurios fútbol club hoy tiene más manos que yo vamos a abrirlo que quieres que te salga belinga 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 más cristiano no cristiano es el de la va a estar belinga ok ya bueno entonces belinga ¿te van? ohhh shhh lo otro beck belinga 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 eso sería todo amigos cuéntenos sus comentarios quién les toca a ustedes todos asegurados a nosotros puras F es lo amigos recuerden que si les gusta nuestro canal de youtube con mi papá y no quieren perderse ninguno de nuestros videos no olviden no olviden de activar la campanita seguirnos y suscribirse chao chao chao